Hola, ¿cómo están? Yo soy Brenda y en este vídeo vamos a ver Double Leg Kick después de One Leg Kick que es el ejercicio anterior, ¿sí? Es un ejercicio de extensión de columna, quizás entre los que ya vimos, One Dive y One Leg Kick es con el que más me quedo porque es el que tiene una onda más joggy y me parece que me sale mejor o yo siento que me cuesta menos y a mí me parece mucho más amigable para la columna y mucho más bueno para lo que es la extensión de toda la parte anterior del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, así que por eso me cae mejor este ejercicio. Todos los profes sabemos que hay ejercicios que dominamos más y otros que dominamos menos, no pasa nada, eso es común. Así que bueno, vamos a lo que nos toca hacer. Sobre One Leg Kick y Double Leg Kick hay un detalle súper importante que quizás en el ejercicio anterior no lo mencioné. José Pilates en su libro, en su rutina clásica, lo hace con la rodilla elevada del piso, ¿sí? Con la rodilla extendida y él en su libro marca donde pide la instrucción de levantarla casi a 5 centímetros a la rodilla del piso, ¿sí? Eso por supuesto que se puede hacer, José Pilates lo enseñaba así, pero en una versión quizás más contemporánea, cuando trabajamos con un alumno que no tiene tanto entrenamiento, cuando uno eleva la rodilla del piso boca abajo, muchas veces puede pasar que lo hacemos desde la fuerza lumbar y no desde la fuerza extensora de las piernas, ¿sí? Pero bueno, esto es un detalle no menor, cada profe que está mirando este video puede optar por dar el ejercicio con las rodillas levantadas, que requiere cierta preparación y concientización de la musculatura esquiotibial, o puede hacerlo con los pies y los empeines en el piso, ¿sí? Así que bueno, vamos a la nuestra, nos vamos a poner boca abajo y vamos a ver estos detalles del ejercicio doble kick. Entonces, estamos boca abajo después del ejercicio de patada con una pierna, ¿sí? Donde las manos y los codos iban apoyados, ahora vamos a pasar los brazos por detrás de la espalda, ¿sí? Vamos a apoyar la mejilla y vamos a ubicar las manos juntas atrás. José Pilates en su libro pone que con la mano derecha te agarras de la mano izquierda, ¿sí? Y después al revés cambias. Otros maestros le enseñan como acercando los dedos chiquititos, ¿sí? Como enganchando los dedos chiquititos. Y otros profes también prefieren cerrar palma con palma de la mano y hacer este movimiento, ¿sí? Este enganche de manos que me parece súper adecuado, pero me parece que eso lo vamos a tener que decidir según la apertura de cada alumno. Mientras más le cueste abrir el pecho cuando tenga que subir a la postura de extensión, mantener las manos cerradas va a ser mucho más complejo. También hay una cuestión de fuerzas. Si yo junto las manos, las cierro completamente, cuando yo extienda los codos desde los tríceps va a haber una fuerza me parece un poco más interesante para hacer desde el tríceps que me va a ayudar a extender los codos, me va a ayudar a abrir el pecho y por ende la extensión dorsal, ¿sí? Pero esos son detalles que depende quién lo esté haciendo. La toma de los dedos pulgares uno con uno o de una mano sosteniendo la otra o de los puños cerrados me parece que va a cambiar mucho según la persona. Y me parece que lo importante es la funcionalidad y la fluidez en los movimientos y quizás no me voy a detener en insistir en una toma de manos que quizás a mi alumno no le sea cómodo, ¿sí? Así que esto es un detalle para tener en cuenta. Ahora, la mejilla uno comienza mirando para un costado, si con la mejilla hacia un costado, yo voy a hacer el enganche de los dedos pulgares, las piernas bien aducidas hacia la línea media, bien contraída una pierna hacia la otra, los empeines apoyados o también puede ser con los empeines a dos centímetros del piso, dos centímetros y medio como marcaba Joseph en su libro, ¿sí? Entonces, deditos enganchados, los codos relajados, los hemóplatos hacia afuera en aducción y en un poquito de elevación. Entonces, a partir de acá vamos a hacer tres patadas. Uno, dos, tres. Entonces, extiendo empeines, en mi caso voy a apoyar al niño en la cabeza en el centro y extiendo bien los brazos hacia atrás, todo lo que pueda. Y cambio de lado, apoyo la otra mejilla, rodillas bien juntas, uno, dos, tres. Entonces, acuérdense que no sean rebotes simples, sino que haya acción muscular, bajo los hombros, la cabeza, el cuello que no se arrugue, la columna en extensión, no intenten subir solo la cabeza y vuelvo, que haya una extensión dorsal. Vamos a hacer más para cada lado. Fíjense este desalineamiento muy típico, cuando doblas las rodillas, sin querer, muchos hacemos esto. Dolo las rodillas y saco el pubis del piso. No, mis glúteos están en contracción, el cóccix está hacia abajo y el pubis está contra el piso. Esto es súper importante, no puedo perder esa conexión de pubis hacia el piso. Entonces, vamos otra vez. Flexiona, uno, dos, tres. Extende las piernas. Juntalas, mantén la aducción presente. Abrí el pecho, no arrugues el cuello. Cambio de lado. Uno, dos, tres. Apoyo en peines. Extende. Uno más para cada lado, chicos. Uno, dos, tres. Extende. Y la última. Uno, dos, tres. Y extende. Muy bien. Termino. Voy a ir a una tabla. Me puedo sentar con las piernas juntas hacia adelante. Y luego vamos a terminar en la posición inicial para el ejercicio que sigue, que se llama neck pull, que es hacer un abdominal hacia atrás, con la espalda redonda, extendida. Pero es importante marcar la transición. Entonces, ¿recuerdo lo que hice? Terminé boca abajo, desde acá. Me levanto con un push up. Traigo una pierna hacia adelante. Traigo la otra y ya comienzo a sentarme para el ejercicio que sigue, que es con las piernas juntas en paralelo. Así que bueno, eso fue un poquito el instructivo o nuestro mini tutorial del abordaje del ejercicio de la patada doble. Es una secuencia de extensión de columna que empieza con el SWAM y termina con la patada doble. Acuérdense que en el video anterior les comenté que la patada de a un solo pie me parece un poquito más amable para comenzar a trabajarlo. El SWAM lo vamos a dejar para niveles más avanzados, donde haya más dominio del cuerpo. Y por supuesto, este ejercicio donde es boca abajo, ya la postura de finge no la vamos a utilizar porque vamos a estar con las dos piernas extendidas, el pecho apoyado en el piso. Por supuesto que la postura de finge me prepara para entender y trabajar y preparar lo que es una extensión dorsal. Porque todos estos ejercicios es probable que me tensionen la zona lumbar si es que la extensión sale únicamente de las lumbares. No, el tronco, la parte toráxica también tiene que tener extensión y acá toda la parte del pectoral, del pecho tiene que tener apertura. Entonces fíjense todos estos detalles posturales importantes que tenemos que preparar previamente para una clase de pilates avanzada. Así que nada, tengan en cuenta todos esos detalles. Y bueno, como siempre me despido si aprendieron algo nuevo, si les pareció interesante. Comentenme, no dejen de suscribirse a nuestro canal para apoyar mi trabajo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!